Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo pórtate mal con quien son culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tumbado Pacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando su compita yo sin morales Y puro rancho humilde Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro morales en la sangre Puro morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Música Música Pajas verdes duplicamos Y aquí andamos el negocio está redondo Y me la paso en mi camarón Ruleteando El dinero no ha cambiado mi persona Sigue humilde y ahora es Luis Butón También un cantón Con un Rolex en la mano por él en un Roll Roy Ya que ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos Por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis angudas bendito Me la paso siempre a donde voy Y así suena Y así suena el OIPA Y su compa Y su señora Tanael Cano, viejones Ay, ay, ay Desde cero fui creciendo Varios manchas nuestro nombre pero Tenemos las metas en el cielo Serio Sielbo Serio Sielbo Un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa New York Que es un cantón Me gasto transfería en prendas Pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Ya siempre ando al tiro con los míos Por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis angudas bendito Me la paso siempre a donde voy Dice Dímelo caro Dímelo Dani Y así suena Los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya Latinoamérica México Ya Por si acaso En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Oh, la reclica Cazando Benjamín Esas soles es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando No lo creo Esto es música sin cortar No le pongo corte Pa' los que conocen Cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo La verdad Tu opinión no me importa Un fracaso No puedo cumplir Porque eso nunca me enseñaron Está claro Los potazos Aguantados Son los que me hicieron Poder cobrarles tan caro Es la realidad del juego Algo aprendes Si te juntas conmigo Líricamente dominando No sean como que algo No les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas No comparen unas con otras La variedad que tenemos es otra Única pero también loca Y otra cosa Estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora Pa' qué descansar Ese billeteas va a colectar Aquel que madruga es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos Con los que yo llegué acá Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piénsenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan cuando quiero Nomás galo el castigo y los desbaratos F5-7 es la marca que cuida mi espalda No soy de violencia La uso de defensa La cargo en el pantalón pagada Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo que me cargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias pacas En las cajas duplicadas Empecé de cero Sigo cargando con el peso Fue un proceso Llegar al puesto Que me merezco Un doble vaso Pa' brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Cabezas lo vemos Siempre a diario Para eso somos certificados Así me han contado Soy verificado En cualquier ciudad En cualquier estado Movemos Quilos de letra Andamos Siempre acompañados Por cuidado Dicen por si acaso Lleguen y los caso Sé portarme bien Pero a veces Yo me destrampo Con humo en cigarro En mano Amino el lomo blanco Bien locuando En el trabajo Pues es fácil Lo que hago Aquí seguimos Iguales Pero la gente Ha cambiado Puro grupo Triple L viejo Lo que hago es el mismo Un saludo Ya se ha informado Y eso se es como Lo que hago es el mismo Y eso se ha presentado Como si acaso Jai o no me hagan En el trabajo Música Una sonrisa bien su rostro Puerte de negro bien placoso Un mostangcito pa' pasear Que mollanta en el boulevard Que al parecer ya está contento En media calle estacionado Puertas abiertas ambientado Y un grito al viento se escuchó Y a la música le soy yo Como si no exista el mañana Ya no sé cuál es la razón Y hasta hacer en atalleo También tiré unas vacas verdes En su pantalón Y arriba sonora viejones Le puso el dedito en la boca A unos que le buscaron bronca Sin mucho bla bla lo siento Y a los dos grandes cacheteo No le gusta tirar charola Después de los inconvenientes Volve a sacar unos billetes Nos fuimos para Culiacán Con unas damas bien relax Colombianita las parceras Mi compadre ya se picó Mi compadre ya se picó Tres días se picó Tres días se les amaneció Tres días se les amaneció Una banda aéropo norteño Ya no sé cuál es la razón Y hasta hace que en atalleo También miré unas vacas verdes En su pantalón Música Y así suena Compa Nata Con la sexta alianza viejones Al lado viejo Nací de en sonorita Para ser más exacto En la H Yo fui creado Allá por la naranjita Al otro lado Tropiezos de la vida Marcaron mi persona No me aguito de nada Aquí seguimos Con los pies sobre la tierra Firme pa' las cuentas claras El hambre estaba pesada Mi madre desesperada Y yo sin poder hacer nada Con malas amistades Me juntaba Los kilos ya transportaba Pa' acá el verde suplicaba Y las conexiones ya se elevaba Una mañana inesperada Mi posición ya cambiaba Y ahora ya con muchas ganas Y empezamos a traficar Y el bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ellos yo lo echaría Eso nunca se les vaya a olvidar Y así suena Su compañata viejones Y la sexta compadre Por rancho humilde Pura lumbre music Su imáuse viejo Lumbre viejón No me doy de presumir Eso no me viene a mí Elegante mi vestir Por todo el esfuerzo Que yo siempre di Un cigarro cubano Doble corona Fumo Yo rojo vino tinto Tomo Yo de vez en cuando Me despisto ¿En dónde estoy? La acción de anóloga Lo intenté de nuevo hacer Para mi prioridad La vida me dio mucha privacidad Mi madre ahora bien feliz Por no haberle hecho sufrir Sin ella no estaría aquí Gracias a Dios le pude dar un buen vivir Ahora por dónde yo voy No conocen ya quién soy La vida ya me cambió Mucho gusto Me despido Hasta luego Los recuerdos del ayer Me ponen a pensar bien De todo lo que logré Sin ayuda de nadie El bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ellos yo lucharía Eso nunca se les vaya a olvidar Se lo compran nada ¡Suscríbete al canal! De los corridones De su compita Natanael Cano Ahora Acompañado Por su buen amigo Aldo Trujillo Claro que sí Viejones ¡Jálele! Ahora el canto es diferente Aunque no falte coche y yo no blote deportivo Es el que corro Los vamos a dar el rol Mis amigos Contando los 11 Hay problemas Solucionó Bien vestido Bien vestido y va con clases Su palabra es importante La empresa familiar Manejamos un productor de mi familia Yo no digo lo disfruto Y hoy me quiero festejar En un fino restaurante Un poco o botellas de champán En un poco botellas de champán En un hermosillo Pa' festejar Sin radio o celular Con las personas que quiere estar Y la fiesta penal va a empezar Y porque no todo es como lo pintan No se vayan con la pinta viejones Y puro sonora viejo Me diverto con la especie Mis acciones son puerentes Y no me gusta hablar mal No quemamos de lo verde Tampoco tomamos cheve Simplemente sin disfrutar Nos vamos al exfogán Los caballos se ganan a gaspar Y la fiesta apenas va a empezar Sin radio o celular Con las personas que quiere estar Y así me la paso a todo dar Me despido mucho agosto Sin hablar de tu hermano agosto Nos vamos a retirar Mi familia es lo primero Por ello yo rizo el cuero Y esto apenas va a empezar Zapatito, lo buitón Que no falte Cochillo, no blote Es por ti Luego es el que corro Nos vamos a dar el rol Mis amigos Contra dos, los once Hay problemas Soluciono Así nomás Así nomás Así nomás mi compa nata Puro Hermosillo Sonora Viejones Arriba Caborca Sonora Desde Los Ángeles, California Para mi raza que estuvo esperando Les presento Les presento HP Records De lo que está por salir próximamente Hermanos Figueroa Es cierto que voy haciendo las cosas bien Aquí vamos pa' adelante Mi equipo Mi equipo es gente fina movida Mi visión está a la cima Mi visión está a la cima El mundo va cambiando Eso es cierto Estos cambios son necesarios Evolucionando Estos versos se van dando Alza con papalma Así suena HP Records Marihuana Marihuana Así me la paso Casi todo el día Ando en lo alto La gente critica Les digo así en la vida Con un pan pa' arriba Que los demás se agüitan Siempre batallando en esta vida Supre bastante pa' encontrar Un camino que me guían Hasta termine la escuela Y todavía no busco vida Las ganas tenías de más Siempre Chambiando Nunca Me ando rajando pa' seguir cooperando Desde el 530 Marca de Rancho A ver si con palizao Carro deportivo Y una cruz cuelga pa' que Dios Siga todo en mi voz La adrenalina Soy Como debe ser Y no voy a rajarme Tengo que reconocer Que voy para adelante Gosto que yo de tener Don Julio del 70 Y pa' quemar con leño Y todo bien Se vayan a sorprender Les vengo a aclarar A todas las personas Que hablan de mí Que solo iba pa' abajo Y no creían en mí No quiero que al rato Ay anden y murgando Y digan Que la mano no le sigue Straight on the tune 9 I'm really living with the songs Empezando Prendo un gallo Para olvidar Lo malo que me ha pasado Desde abajo Comenzamos Y poco a poco Fuimos escalando Un do Sobre vaso Con eso me relajo Ojos bien tumbados, un pastor voy ponjando Bastilla en los treinta para pasar un buen rato Ya ven por tu viaja porque ya se está encuerando Cuesta trabajo, corre este libro, dinero no haces asustado Si sobra tiempo probamos los tiempos dados Y en la sala cuatro veinte festejamos Desde el sacramento para el mundo Como Mendoza A whole lot of clica shit Hasta bebé Y puro sala cuatro veinte viejo Vamos a taparrelacarme y el carave que sirve de medicina Que al quemarme tantos leños me dejó la garganta hace que enseguida No soy bueno inventando por eso no más les hablo de mi vida No es necesario tanto pensar y nomas cuento lo que nos pasó en la esquina Y que la vida por fin conrió y ahora alcanzaba las tortillas Se cosecharon después de tanto tiempo las que un día fueron semillas Es normal seguido escuchar un pato llorando porque nos envidia Yo antes era buena gente Pero la gente corriente me empujó esta orilla Y si por si acaso no conocen Van a conocer Van a conocer No estoy tomando en el trabajo Pues no es fácil lo que hago Aquí seguimos si vale Pero la gente ha cambiado Cuidado Desde Phoenix, Arizona Ahora rifando en el norte de California Triple L This bitch canajito HD Records, bitch A costado De lo poco que tengo y también lo triunfado Que vengo por más así que quédense sentados Aquí nos sentamos Saben que miedo no cargo Estamos para contarlos Preparados Para seguir haciendo lo que me ha tocado Sigo detenido Importa lo que me ha pasado Al lado o este al lado Pero lo estoy esperando Seguimos trabajando Preparando Siempre la estrategia para seguir controlando No me hablen de compas porque ando cargando hermanos Yo tengo por qué en estar contando los centavos No anden de arrimados O reteando Siempre la bolsa de dinero Cargo a mi lado Por si acaso Quieren pleitos Yo cargola por si acaso No se quien quiera calarle No soy ningún santo Esto ya está comprobado Desde el cincincuenta Hermanos de Gueroa Y su copa palma viejo ¿Eh? Y pura marca rara Yeah, it's true Los del puerto Sea tú o Nache Yo tengo la buena Yo tengo la buena Yo tengo la buena HBC Records Sam Music Gracias por ver el video.